Conoce que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo. Como ya es de costumbre, comparto contigo tu horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo. Veamos que dice tu signo para la última semana de abril del 2020. Este es el horóscopo para acuario. Atentos todos los nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero. Trabajo y negocios. Es muy probable que al finalizar la situación que estamos atravesando, surja un viaje de negocios que sin duda te traerá excelentes ganancias. ¿Y qué te depara el amor? Las palabras sobrarán, los gestos serán sutiles, dulces vivencias en la intimidad. Y tu color favorito para esta semana es el vino tinto acuario. Y tus números de la suerte, presta atención, son el 33, 55 y 10. Toma en cuenta acuario que el optimista siempre ve lo bueno en lo malo, ve la luz en la oscuridad. No es ingenuo, sin duda. Ser optimista no es nada fácil, pero tú lo puedes lograr. Comenta todo lo que quieras en mi página de Facebook Paola Sánchez Bolivisión y descarga nuestra aplicación Bolivisión Play.